A los añísimos está en nuestra mesa de trabajo Gabriela Rubadeneira, ex secretaria ejecutiva de Alianza País, expresidenta de la Asamblea Nacional, actual asambleísta de la Revolución Ciudadana. Bienvenida, qué gusto. Un gusto, un saludo especial a que, con un poco de frío desde la capital, bueno, esperamos que poco a poco vaya mejorando el clima también. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Cómo le saco? Mucha expectativa este tiempo. Sí, claro, hay mucho para comentar, Gabriela. A ver, me imagino yo que la atención de ustedes hoy, ayer brindaron una rueda de prensa con Galo Mora, ex secretario ejecutivo de Alianza País, quien fue secretario en aquel tiempo en el que supuestamente ocurrieron los hechos que han sido develados por una publicación del portal Milhojas. ¿Pero cómo asumen ustedes esto, el hecho de que hay una presunción de que las campañas electorales de Alianza País, se ha citado 2013 o 2014, se beneficiaron con aportes no reportados de transnacionales como de Bretz, por ejemplo? A ver, ayer fuimos absolutamente claros y más bien, gracias por topar este tema porque empieza a generarse una serie de especulaciones que me parece hay que pararlas de manera inmediata. Ayer estuvimos tres ex secretarios de Alianza País sentados en la misma mesa, Galo, Mora, Doris Solís y mi persona. En ese orden, ¿no? En ese orden, además. Bueno, antes de Galo fue Ricardo. Galo lo dijo con absoluta claridad. Ningún, no podrán ver un solo sentado que hayan entrado a las cuentas de Alianza País que represente a una de estas empresas que han sido mencionadas en este documento. En ese marco, yo voy a poner dos temas para la reflexión. Primero, ¿cómo es posible que una organización política pueda recibir fondos públicos cuando el Código de la Democracia y las normativas vigentes dicen con claridad que ninguna organización política puede recibir esos fondos si es que no ha sido aprobado previamente el informe correspondiente del Consejo Nacional Electoral que es la entidad rectora. Y eso lo dice la norma. Y se entregan todos, absolutamente todos los resultados, los informes, el manejo presupuestario y con una particularidad que en la cotidianidad de un partido político claro que son los secretarios ejecutivos los responsables de ese manejo de esa organización política pero una campaña electoral tiene otra tónica y todas las campañas electorales son manejadas y bajo la responsabilidad del tesorero que se inscribe formalmente en el Consejo Nacional Electoral. El tesorero es el que conoce el tema de las platas, no el secretario. No, porque eso es campaña electoral. Es la campaña electoral. Exactamente. Yo me permito diferenciar porque a veces hacemos una mezcolanza de todo y es bueno que se sepa que hay dos manejos diferentes en cada uno de los dos. Y en el 2013, ¿quién era el tesorero de Alianza País? No tengo conocimiento. Me imagino que estará convocado ya a Fiscalía. Eso me imagino lo hará también. Galo está convocado a la Fiscalía. Él irá como exsecretario ejecutivo. Sin embargo, hay que saber que cada uno tiene sus responsabilidades. Y segundo, todos esos ingresos de fondo partidario, y eso no solamente es con una organización política, me estoy refiriendo a todas las organizaciones políticas, tienen la identificación de los fondos públicos y también la identificación de fondos privados, que esto se refiere a los aportes voluntarios de los militantes, quienes han estado siguiendo este tema de las organizaciones políticas durante años, saben que todos los militantes tenemos una aportación al movimiento. Incluso quienes ejercemos una actividad pública, que somos militantes, tenemos que aportar a la organización política. Ese es parte también de las responsabilidades de ser adherente o militante de una organización política. Cosa que a nosotros, por ejemplo, nos ha parecido que es legítimo, pero que hay un sector de la opinión pública que también empezó a cuestionar ese mecanismo de recolección de fondos porque lo vincularon de inmediato con el tema de los diezmos. Pero es legítimo que la militancia sea aportante de una organización. Claro, pero además ahí gracias por eso, porque en un momento determinado también se quiso mezclar peras con manzanas y lo que se quiso justificar es la corrupción de funcionarios públicos a través de los supuestos aportes de partido. Y en eso hemos sido absolutamente tajantes. El corrupto tiene que estar judicializado y tiene que justamente evidenciar o demostrar su inocencia frente a una acusación. El problema es que en este país, lastimosamente, como se ha convertido la política nacional, vení escuchando un poco los antecedentes, y realmente en este momento tenemos que ver, a esta entrevista me refiero, tenemos que ver qué es lo que queremos como país, qué es lo que queremos como Ecuador y qué es lo que la clase política estamos dando también a ese país. Y a mí me parece que ahí hay un reto gigantesco. Por ahora lo que se ve es que en la búsqueda de justicia lo que se está implementando es un mecanismo para la revancha y la venganza. Y qué bueno que sea tan obvio. Miren, hace un par de semanas que regresé de ejercer una agenda en Argentina. Bajaba y ya salía del aeropuerto y se me acercó un joven profesional del derecho y me dijo, Gabriela, le dejo mi tarjeta porque con esta persecución que están viviendo seguro necesitarán penalistas. Digo, tan obvio. Es lo que están haciendo realmente con este descorreizamiento que provocó una desinstitucionalización del Estado ecuatoriano que nos está pasando factura a todo el pueblo ecuatoriano. Porque mientras estamos enseguecidos con votar cortinas de humo por tratar de inculpar a ciertos actores políticos en el país están pasando cosas serias. Están pasando que el FMI regresa con sus recetas. No hay un plan económico. No hay empleo. Subre las cifras de desempleo. Por lo tanto, subirá las cifras también de pobreza que habíamos logrado en estos años marcar un ascenso de una clase social pobre a una clase media y ahora lo que estamos viendo es que esa clase media tiene que retornar a la clase de pobreza. Estamos viendo una serie de acuerdos que realmente son muchos de ellos bajo la mesa. Estamos viendo cómo socialcristianos son parte del gobierno de Moreno, cómo esas alianzas están perjudicando en la toma de decisiones parlamentarias y de otras funciones del Estado. Cuando hay un contralor que no sabe si es encargado subrogante o qué porque esa figura no existe en nuestra Constitución lo acaban de determinar con o le acaban de dar la responsabilidad de seguir en la Contraloría hasta el 2022 una Corte Constitucional nombrada por el Consejo de Transición Actual que además le blinda con una resolución para que el Consejo de Participación Actual no pueda ser fiscalizado sobre las atrocidades inconstitucionales que han realizado. Entonces es sumamente claro. De eso le propongo seguir hablando ya mismo. Pero para ir cerrando el tema de Alianza País Usted revisó la publicación de Milojas. ¿Qué sensaciones le dejó? Porque digo, uno revisa esa publicación y uno dice ¡Wow! Es una publicación dura, fuerte. Uno pensaría hasta contundente porque incluye correos electrónicos, incluye papeletas de depósito, incluye facturas. ¿Qué piensa usted sobre esa publicación? La verdad es que no la he leído. A mí me parece que hay que también ganar un poco de tiempo en cosas que sean interesantes realmente. Y lo digo por dos ambientes. Pero habría que leerla, Asamblea. Y lo digo por dos ambientes. Porque el mismo periodista que publica lo del tema del arroz verde es el que publica lo de Ina Papers que ustedes le han dado muchísima hora. Y además te voy a hacer referencia justamente en esto, en la contundencia, en la contundencia. La diferencia entre el caso arroz verde y Ina Papers es que tienen muchas similitudes y diferencias. ¿Cuáles son las similitudes? Primero que están siendo denunciados casos en Fiscalía y en el Sistema de Justicia prácticamente por delitos similares. Los dos casos. En el uno hay una denuncia formal, y me estoy refiriendo a Ina Papers, que fue la denuncia que presentó Ronnie Aleaga hace tres, cuatro meses atrás. El segundo no tiene denuncia en Fiscalía. Segundo, que ya viene tres, cuatro meses atrás investigándose. Todavía no hay ningún allanamiento, no hay ninguna orden de prisión preventiva para investigación. Sin embargo, en el arroz verde que salió la semana pasada, ya hay allanamientos y ya hay orden de prisión preventiva. Se presume incluso que las dos personas que están directamente relacionadas en el tema de Ina Papers, como son Javier Macías y María Auxiliadora Patiño, ya están fuera del país. Y sobre Ina Papers no tenemos absolutamente nada. Y por favor, no caigamos en ese juego de que el presidente de la República ahora pida abran sus cuentas, porque eso ya lo hizo la Fiscalía hace dos semanas. Entonces, estamos viendo... Ya había pedido información. Lo que pidió el presidente ya lo hizo la Fiscalía. Hace dos semanas. Entonces, claro, no es que lo hace de voluntad, sino lo hace porque ya va a hacerse público. Pero además, con la novedad que trae justamente Ronnie Aleaga desde Suiza, que en Suiza, por la cantidad y los montos de manejo financiero, existen dos cuentas de la primera dama, de la esposa del presidente, que también tienen que ser investigadas, que tienen manejos de cerca de medio millón de dólares. Es decir, hay cosas que no se están poniendo en su justa dimensión. Y lo que nosotros decimos es perfecto. Vamos con todo. Hagámoslo. Transparentemos. Nosotros estamos acá. Y me siguen a todos. Y en el tema de Arroz Verde, también hagamos lo mismo con todas las organizaciones políticas. No solo con Alianza País. Esto no se trata de que, porque, ah, es que ahora tratan... No. Nosotros hemos presentado a Contralor y al Consejo Nacional Electoral. Es más, ayer les dimos en la rueda de prensa a todos los periodistas cuáles son los números de los oficios y las certificaciones que el Consejo Nacional Electoral ha dado a Alianza País para su funcionamiento durante todos estos años. Eso es público. Pueden entrar a la página web y evidenciar cómo cada año fueron aprobados, incluso, no solamente el manejo presupuestario, digamos, normal de una organización política, sino los fondos partidarios. Pero aquí, lo que nosotros hemos reclamado, y yo lo he hecho al menos desde que dejé la Secretaría Ejecutiva, mi paso fue seis meses por la Secretaría Ejecutiva de Alianza País, de mayo-noviembre del 2017, y hemos pedido que, así como se abren auditorías, y que estamos absolutamente de acuerdo, porque tiene que transparentarse todo, al menos en las organizaciones públicas, organizaciones políticas, todas. Recibimos fondos públicos, todas debemos tener el mismo nivel de transparencia, porque son fondos públicos. Y sobre fondos privados, entonces también hay que entrar a ver otras organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a tener mayor regulación. Y si es que hay irregularidades, entonces quiere decir que, como Estado ecuatoriano, tenemos que mejorar esa regulación para controlar que los partidos políticos no se conviertan también en este nido de lavado, de amarres, de acuerdos, porque no solamente son las organizaciones nacionales, son las organizaciones locales que tienen a sus prefectos, a sus alcaldes. Yo suscribo, y de hecho, parte de nuestro comentario el día de ayer fue precisamente ese, que si se va a abrir un proceso de investigación, que se investiga todo. O sea, hasta cirugías plásticas salieron en un determinado momento. No solo cirugías plásticas, reconstrucciones vaginales también en alguna organización política. Claro. Es que así fue. La reconstrucción de la cavidad vaginal presentaron en una factura de una organización política. Oiga, sí, nosotros ventajosamente comemos bastante habas y pescado y tenemos acuerdos de memoria. Oiga, asambleísta, pero, y ayer Doris Solís, una de las exsecretarias de Alianza País, mencionaba precisamente eso, que las investigaciones no sean selectivas. Y justamente después de la revelación de esta investigación de Arroz Verde, el CNE y dos consejeros muy proactivos en este caso, no terminan todavía ni de contar todos los votos, pero ya se van a meter en otro... Es más, dicen que no a todos les va a llevar la credencial el 14. Así por eso le digo, no terminan todavía de cerrar este proceso electoral, pero ya se meten a asumir otras responsabilidades. Quieren investigarles a Alianza País y dicen los dos consejeros que han encontrado en la revisión del cierre de las cuentas de Alianza País a abril del 2015, doble contabilidad. Que cómo es posible que una campaña presidencial, la de Correa Glass del 2013, haya reportado gastos por apenas un millón ciento sesenta mil dólares. A ver, ese argumento también hizo referencia ayer Galo Mora, porque nos parece un poco risible, pues. O sea, en ese documento, y Galo presentó ese documento basado en el argumento, de que ese año se autorizó por parte del CNE el gasto, me parece que un millón setecientos mil dólares. Y bueno, y no llegamos a cumplir esa base, ese techo. Me parece que la justificación está por un millón quinientos mil, un millón seiscientos mil. ¿Les parece eso? Al Consejo Electoral, eso les parece sospechoso. Pero no les parece sospechoso que haya sido visible otras campañas electorales, como las del señor Lazo, que en su momento fueron denunciadas, que fue un derroche de recursos públicos, que supuestamente sobrepasó eso, y nunca fue investigando en un caso en que se dijo nada. En definitiva, y aquí no se trata de un pimpón o de quien... No, en definitiva, auditen todo lo que se tenga que auditar. Habrán todas las cuentas que se tengan que abrir, pero no sean selectivos, porque ahí están evidenciando que entonces el aparato estatal está dirigido netamente a ese descorreizamiento que lo han estado evidenciando durante dos años, y eso no es democrático. Déjeme preguntarle directamente. ¿Usted está convencida, segura, que Odebrecht no entregó dinero contante y sonante para financiar campañas políticas en Alianza País? Totalmente. Y Rafael lo ha dicho con absoluta claridad. En el 2013, la última campaña presidencial de reelección del binomio, Rafael Correa, Jorge Glass, no entró un solo centavo de Odebrecht. ¿Y la de 2014? La del 2014 tiene, y ahí hay una diferenciación, las campañas nacionales tienen un representante nacional que es el tesorero nacional, las campañas locales tienen tesoreros locales. Entonces, si es que hay involucrados en esa lista que ha sido pública a través de esta publicación, perdón la redundancia, del portal, entonces quiere decir que también cada una de esas personas que fueron candidatos locales tuvieron sus tesoreros. ¿Y el rol de Pamela Martínez? Ahora, yo fui absolutamente clara. Mira, yo a Pamela Martínez la conocí el día que llegó a la Asamblea Nacional a posicionarse como vocal de la Corte Constitucional. Y eso es lo que yo puedo decir, evidenciaría que además es público, porque esas autoridades que tienen que posicionarse tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Menos mal está un proceso de judicialización de este tema, de investigación. Me parece que ya han empezado las audiencias dentro del proceso, la próxima semana estarán convocados otros actores dentro del proceso. Ayer comenzaron los testículos. Ojalá se vaya esclareciendo, y que se vaya esclareciendo, y que se vaya también poniendo los puntos sobre las ideas, porque resulta que todos los procesos que empiezan una investigación, cuando empiezan a decaer por la falta de contundencia, falta de pruebas, y porque se comprueba que además son cortinas de humo, dejan de ser noticia, pero ya dejan mancilladas el honor de una persona, el honor de un actor político, de su familia. Es decir, estamos siendo muy irresponsables incluso con ese manejo de los temas de los procesos judiciales cuando son utilizados para denigrar y para desprestigiar actores políticos en el país. ¿Se puede hacer en campaña, le pregunto, asambleísta, digamos, ustedes pasan el reporte de los ingresos, de los aportes que han recibido de ciudadanos naturales, de personas jurídicas, etcétera, ¿no? Porque también hay empresarios que aportan a las campañas, eso es indudable, pero, digo, puede ser que haya aportes que ustedes dicen, este no incluyamos y esa platita usemos, qué sé yo, para camisetas, globos, otro material de publicidad en la campaña. ¿Esas cosas se suelen hacer o no? Eso tendrán que preguntar a los tesoreros de campaña. Como secretaria ejecutiva, jamás, jamás pude haber permitido o podría permitir que eso pase porque además los globitos, las campañas y todo son parte de los gastos. Es decir, el CNE te da una lista incluso de categorías donde tú justificas los diferentes gastos de la organización política. Y el cruce este de cuentas o de facturas, es decir, que vayan y le digan a X empresa, usted cúbrame el gasto este de las tarimas, de los equipos de sonido, por favor, y eso, digamos, ya no entra al reporte de la campaña. Eso tiene que especificar cada actor que está al frente. O sea, uno vela y obviamente uno vela por el manejo del que es responsable. Pero en ese sentido, por eso yo digo, no hay cómo mezclar peras con manzanas y frutas con verduras. Hay que poner las cosas en su justa dimensión y cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Y si es que algún funcionario, algún actor, porque bueno, estamos hablando del partido político también como si fuera institución pública y no lo es. Cualquier funcionario del sector público, cualquier persona del sector privado y cualquier militante o dirigente de organización política tiene que ser responsable de sus actos. Y para eso hay los organismos de control. Correcto. Cerremos este tema. Aprovechemos el tiempo. No nos queda mucho tiempo para seguir dialogando con Gabriela Riva de Neira. Le quiero preguntar cómo se proyecta la jornada del martes 14 de mayo, en la que va a haber una renovación de autoridades en la Asamblea Nacional. Y evidentemente ustedes, entiendo que tienen aspiraciones, no sé si finalmente decidieron poner a consideración del Parlamento un candidato de la bancada de la Revolución Ciudadana para la presidencia de la Asamblea o van a respaldar otra candidatura. ¿Cómo se proyecta desde la óptica de ustedes la jornada del martes que se viene? Sumamente incierta, como todo en esta Asamblea. Totalmente. Ayer tuvimos una votación del Código de Comercio que prácticamente evidenció cómo nadie tiene mayorías. Eso ya se había evidenciado antes, pero digo, el caso más reciente fue el de ayer, para no irnos a meses atrás. Y la votación de ayer evidencia cómo existen mayorías móviles y cómo estas mayorías móviles justamente se unifican en base a ciertos intereses que se manejan al interior de la Asamblea Nacional. Intereses que son de grupo y también personales, ¿no? Por supuesto. Y además que digamos que los personales siempre son legítimas en política. El asunto es que a veces hay unos que se disparan y se autoproclaman ya candidatos a la reelección de las autoridades de la Asamblea y luego sus propias organizaciones políticas tienen que salir a decir que no existen tal autoproclamaciones. Pero, y me refiero a la de la presidenta de la Asamblea, pero hay candidatos que han sido públicos. Nuestra bancada y la bancada de la Revolución Ciudadana es coordinada por Pavel Muñoz y Juan Cristóbal Lloret. Ellos son los que han estado de una u otra manera escuchando, escuchando las propuestas de otras bancadas. Nosotros lo que tenemos absolutamente claro es que en el momento como se encuentra el país tenemos que tener una Asamblea Nacional que no sea dependiente del Ejecutivo, que no sea dependiente del presidente Moreno ni de su círculo. ¿Por qué hay esa diferencia, Gabriela? Y le hago esta pregunta porque usted lideró la Asamblea los cuatro años anteriores. Una Asamblea que era, muchos lo dicen así, dependiente del Ejecutivo. Bueno, y no solo dependiente, nos decían sumisas. Y aquí yo, absoluta... Y otros de Jumitos, Borregos... Absoluta... Levantaban... Bueno, los de Jumitos ya pasó al coloquio de la categorización política. ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿O por qué antes no y ahora sí? Porque hay resultados diferentes, Fabricio. Yo no creo en fórmulas, no creo en modelos. Yo creo que la política es tan dinámica como el crecimiento mismo de las sociedades. Y ese dinamismo tiene que implementar nuevas prácticas políticas. Cuando nosotros éramos mayoría en esa Asamblea Nacional, y siempre lo diré, además con absoluto orgullo de lo que pudimos hacer cuatro años, fuimos el único periodo legislativo que aprobó 100% su plan de trabajo. No quedó un solo tema de lo que hayamos presentado para ser electos asambleistas que no haya sido topado. Pero todas las leyes del Ejecutivo, Gabriel. No, y eso yo lo demostré. En su momento hasta lo demostré, porque hasta eso llegó a decirse. No solo fueron leyes del Ejecutivo. Y lo demostré con indicadores, que fueron leyes del Legislativo, propuestas del Ejecutivo, propuestas del Sistema de Justicia, propuestas de los órganos de control del Estado. Entonces, me parece que en eso también hay que poner con datos, con estadísticas, con indicadores. Pero no me quiero entrar en eso porque esto no es una rendición tardía de cuenta. Pero lo del martes hay tres precandidatos. ¿Qué es lo que yo me refiero? Está Litardo de Alianza País, está Díder Moseli de Suma, y está Dimi Candel de los Independientes. Sí, pero para no dejar en el aire esto, yo lo que me refiero es que eso demostró servir al país. Y ahora lo que hemos demostrado es dos años de resoluciones y exhortos absurdos que no tienen ningún tipo de cambio real en la sociedad, justamente por estar pendientes de las mayorías móviles y de saber con quién amarro hoy los votos. O como ayer en el Código de Comercio, querer amarrar los votos en contra de una resolución de la Comisión de Régimen Económico para satisfacer los intereses de la banca privada. Eso es lo que realmente debería preocuparnos al pueblo ecuatoriano. Y nos preocupa que nuestra bancada de la Revolución Ciudadana haya sido la única que ha planteado temas realmente que vayan a mover este tablero. En el tema de las elecciones, yo digo es tan incierto como eso, porque pueden haber 20 candidatos o un candidato por cada bancada, ninguna bancada tiene mayoría. Y aquí no es por quién nos sumamos, sino por qué propuesta, qué es lo que vamos a hacer estos dos años cuando la Asamblea está topando los indicadores de credibilidad más bajos de su historia. Claro, pero tienen que elegir una persona. Por supuesto. Hablemos del por qué, que es una agenda legislativa, pero esa agenda legislativa tiene que ser liderada por alguien. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a temas base, por ejemplo, para que nuestros coordinadores puedan seguir manteniendo estos diálogos. Primero, no vamos a votar por ningún oficialista, y eso es absolutamente claro, ya me sé cómo se llame, no vamos a votar por ningún oficialista. ¿Por qué? Porque además, si es que pudieron en un momento determinado de la historia de este país, darle espalda a un proyecto político por el que fueron electos y representados, entonces no tienen la calidad ni ética, ni legítima, ni moral de presentarse con una propuesta para ese elector o para ese pueblo. Entonces, en base a lo otro, nosotros no nos quita el sueño, vamos a apoyar en base a la propuesta que veamos sea la que mejor consolide esta necesidad de que la Asamblea vuelva a retomar una actuación propositiva y una decencia dentro de la política. O sea, yo ya entiendo que por Litardo no podría ser por Solio o por Candel, podría ser. Hay que ver qué otros candidatos se presentan. Es que son los tres que hay en este momento. parece que están descartando otros. Nosotros mismos podríamos presentar candidaturas. ¿Quién por ejemplo? Así que, bueno, no soy en realidad en este momento la voz autorizada. Pavel Muñoz es el coordinador de la bancada y digamos, yo... Además que sería un lujo que la Asamblea Nacional sea presidida por alguien de ese perfil. Claro, entonces, y conozco que se ha hablado a la interna del bloque que podría ser el nombre de Pavel, pero usted bien decía hace un momento, ningún bloque por sí mismo tiene la capacidad de lograrlo, tienen que conversar, tienen que dialogar. El problema es que hay otras bancadas que dialogando con ustedes dicen, podemos conversar, pero no podemos darles nuestro voz. O sea, la consigna es no correístas. Exactamente. Tal cual, o sea, hay que ser absolutamente claros y que me parece también una visión miope porque estamos evitando que muy buenos cuadros que además son cuadros reconocidos por esas propias bancadas puedan tener la posibilidad de hacerlo, pero tampoco lo vemos imposible. Entonces, insisto, es muy incierto, me parece que nadie tiene en este momento la certeza de decir quién va a ser quién preside esa Asamblea Nacional. Nosotros vamos a seguir proponiendo lo que hemos propuesto durante todo este tiempo. Quien asuma la presidencia de la Asamblea tiene que plantar una agenda legislativa que responda a las necesidades de hoy del pueblo y eso tiene que ver muchísimo con manejo económico, muchísimo con un plan económico. Basta de pasar haciendo shows y espectáculos de un diálogo incierto que no ha dado resultados para el pueblo ecuatoriano y el legislativo puede, si es que elegimos a la persona correcta, puede dar ese giro de timón en el tema de la política nacional. Correcto. Gabriela, gracias por el tiempo y esperamos que nos vuelva a visitar para seguir profundizando los temas de la legislatura. Para hablar del Código de la Salud, hay que hablar del Código de la Salud. Hay que agendar una entrevista. Pero ese tema va a ser largo porque el debate es largo y hay temas completos. Gabriela Reveneira ha tenido también algunas iniciativas presentadas en el marco de la salud que entiendo fueron incorporadas algunas del COS. Por ejemplo, la legisladora Reveneira es una de las que más impulsa el tema de la aprobación del uso del cannabis terapéutico. Por ejemplo. Entonces, parece que siendo uno de los nudos críticos del COS, sería interesante pactar una entrevista más adelante para abordar eso. Lo vamos a comprometer. Gracias. Un saludo. Gabriela Reveneira, Asambleísta Nacional de la Revolución Ciudadana, expresidenta del Parlamento Ecuatoriano. Siete con quince en la primera hora.